Música Quiero mi cama, en mi cama no hay cualquiera Te pido un poco más, contar Te pido un poco más, porque de ti jamás, pasión pude encontrar Y no es perder, no es perder, no es perder, no es perder Y no es perder, no es perder, no es perder Serán de todas las mejores Y en mi cama no hay cualquiera, loca o ramera La gran regalador Y en la calle una señora, y ama y su señora Serán de todas las mejores Gracias por hacernos recordar Música Ahora quiero sentir tu cuerpo de mujer latiendo junto a mí Ahora quiero sentir el fuego que hay en ti, no lo estés a perder Tú no vas a olvidar, todos los que tienen ser tu ser Tú no vas a olvidar, la estúpida moral Que no te deja ver Quiero en mi cama una cualquiera, loca o ramera La gran reina del amor Y en la calle una señora, que ama y su señora Serán de todas las mejores Quiero en mi cama una cualquiera, loca o ramera La gran reina del amor Y en la calle una señora, que ama y su señora Serán de todas las mejores Serán de todas las mejores Serán de todas las mejores Que ha pasado Tú el amigo de siempre Se va de mi lado Solo quisiera saber Que ha pasado Tienes todo lo que quieres Presente el pasado Y tienes a la mujer Que yo quiero a mi lado Pero que, pero que Pero la vencas Y ella me encuentra siempre a mí Todas sus penas Que ella no puede soportar Esa tonera Y yo la quisiera besar Pero no es ajena Y tú me cuentas Que cuando le haces el amor En otras piensas Y yo te tengo que escuchar Maldita sea Tú eres mi amigo más leal Y ella es mi reina Y ella es mi reina Como es mi reina Solo quisiera saber Solo quisiera saber Si yo no he deportado Si tú supieras De ciense, Marcello, no estoy Yo quisiera tenerla Porque callara mi corazón Porque ponerle barreras Y condenarlo a morir Morir de pena Si tú supieras Si tú supieras Si tú supieras Tú eres mi amigo más fiel Y ella es mi reina Tú eres mi reina Y ella es mi reina Gracias.